La descarbonización del planeta es uno de los objetivos que se ha marcado la gran mayoría de los países de aquí al año 2050. Se estima un incremento de la demanda energética global de entre 25 y un 30% hasta el año 2040. Y en este tema, el hidrógeno es uno de los elementos clave. El hidrógeno verde ahorraría casi mil millones de toneladas anuales de CO2. El Cabildo de Tenerife, junto con el ITER y la Agencia Insular de la Energía, se suman a la vanguardia de la lucha contra el cambio climático. En este proyecto, en el caso de ITER, lo que vamos a hacer es llevar a cabo la instalación de una infraestructura de generación y almacenamiento de hidrógeno que se utilizará para alimentar la movilidad de una pequeña flota de vehículos que usaremos para el mantenimiento dentro de nuestras instalaciones. El hidrógeno se obtendrá a través de hidrólisis y la energía necesaria se obtendrá mediante fuentes renovables lo que nos permitirá analizar los patrones de comportamiento del sistema con el uso de estas fuentes. En este sentido, nosotros lo que buscamos es analizar los patrones tanto de generación como de movilidad en base a los resultados que vayamos obteniendo en este proyecto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!